A nada. Alicia, ¿qué hacéis aquí tan tarde? Tienes que hacer un favor, un favor, un favor. Vaya, se te ha pasado un enfado, ¿no? Prométeme que lo harás, prométeme que guardarás esto sin abrirlo durante mucho, mucho tiempo. Vale, si quieres, sabes que por ti haría cualquier cosa. Gracias, eres un buen chico y por eso no te mereces algo como yo. A mí me gusta tal y como eres, Alicia. ¿Alicia? Dios mío. ¿Jorge? ¿Eres tú de verdad? Me he encontrado al final. Aunque haya borrado de tratar tus huellas. No. No, quiero decir, aunque haya tratado, que haya borrado de borrar tus huellas, que es que... ¿Pero qué haces tan bien? Yo siempre cumplo mis promesas. Toma. No puedo creerlo. No me acordaba. Lo he acordado todo este tiempo. Ya veo que hay cosas que en los años no pueden cambiar. Aún sigue obsesionada con el paso del tiempo. Pues que sepas que... Tengo poderes, caramelo. Puedo solucionar tu problema. En serio, dame tu mano. Dame tu mano. De verdad. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? Jorge. Gracias. Jorge. Gracias. Tampoco te vayas a pensar que ahora voy a creer esto. Tampoco te da ganura conmigo, ¿no? No vas a abrir la casa. Feliz cumpleaños, Alicia. Por estas fechas serás toda una mujer. Como tantas otras luchando por ser feliz, por ser comprendida. Y espero que lo suficientemente madura como para comprender lo que tengo que decir. Que lo más importante en la vida es saber reconocer quién tener a tu lado. Y que no tengas miedo al paso del tiempo, ya que no es tan implacable como parece. Solo depende de cómo lo mires. Lo que sí importa son esas cosas que permanecen eternamente. Como algunos lugares especiales. Yo he visitado muchos. Lugares que tú también debes visitar. Sé que lo harás. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de esta casa. Está igual que como me recordaba. Supongo que hay cosas que no pueden cambiar los años. Ay. Toma. Hay una cosa que tengo que comprobar. Vale. ¿Cuántas bebidas? Es suya esta casa, lo sentimos mucho, pero es que mi mujer estaba a punto de parir y yo... No, 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 yo solo pasaba por aquí, pero ya me iba Tranquila, cariño Mírame, mírame Bueno A ver qué tenemos aquí, ¿eh? Gracias, Robió hace mitad del camino, aquí en medio no hay manera de llamar a nadie Ya, no se preocupe, puedo hacerlo, ¿vale? Sí, venga, a veces solo necesitan un pequeño empujón Un poco fuerte, fuerte ¡Aprieta! Fuerte, fuerte Creo que les va a salir una hija de estaruda, ¿eh? Venga ¡Aprieta! Ya está Qué guapa es ¿Me la dejas ver? Qué bonita eres Mi niña Bueno Yo ya me voy Por cierto ¿Cómo le van a poner? Pues Aún no lo habíamos pensado ¿Cómo te llamas? ¿Alicia? Es preciosa ¿Cómo le van a poner? Comunicación ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Bienvenida al mundo Alicia ¡Gracias! ... ... ... ... Bueno, y... ¿Y ahora qué? Ahora, el tiempo lo dirá.